Este es un éxito, DJ Vampiro Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Enrique Nieto, DJ Vampiro Olvídame 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 Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr así Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Sigue sin mí Que por mi error Vivo sin ti Hoy estoy llorando Porque sé que te perdí Sigue sin mí Que por mi error Vivo sin ti Y yo tanto que te amé Y mi alma te entregué La vida lo quiso así Sigue sin mí Que por mi error Vivo sin ti Yo sé que te he fallado Muy tarde lo entendí ¡Ja! ¡Ja! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vampiro! Sigue sin mí Sigue sin mí Que por mi error Vivo sin ti Ahora te quedas solita Que yo me alejo de ti Sigue sin mí Que por mi error Vivo sin ti Adiós amor Adiós, adiós Adiós, adiós Vivo sin ti Adiós, adiós Adiós, adiós